La cámara OM-1 de OM System mejoró muchísimo las calidades frente a las hermanas que tenía de Olympus por eso muchos de vosotros os va picando un poquito el gusanillo pero no sabéis muy bien cómo configurar vuestra OM-1 de OM System y en este vídeo os voy a explicar una configuración muy sencilla para tener la máxima calidad que da esa cámara OM-1 bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo muchos de los que veis este canal sois fotógrafos de aves fotógrafos de macro fotógrafos de street fotógrafos de muchas disciplinas pero que no grabáis vídeo poco a poco os va picando el gusanillo porque porque podéis grabar a esos pájaros que estáis haciendo fotografías a esa fauna que estáis haciendo fotografías podéis grabar esas fotografías macro también la podéis tener en vídeo pues con vuestros 60 a 90 milímetros y podéis sacarle más partido a vuestras cámaras fotografías en este caso a vuestra cámara OM-1 de OM System por eso creo que es muy interesante este vídeo con esta configuración si no sabéis nada de grabación de vídeo poniendo estos parámetros ya vais a poder utilizar vuestra cámara OM-1 con la mejor calidad en vídeo por cierto muy importante y muy agradecido a todos los que no estéis suscritos suscribiros al canal de youtube y también para los usuarios de olympus OM System os dejo la invitación al grupo de telegram en el comentario fijado ahora vamos a pasar a la pantalla para que lo entendáis mucho mejor cualquier duda que tengáis me la dejáis en los comentarios aquí tenemos lo que sería la pantalla con a la hora de hacer fotografías como veis aquí si yo cambio a modo vídeo donde está la M va a aparecer el símbolo de vídeo y el AM porque vamos a configurarlo para poder grabarlo en modo manual como vamos a modificar las cosas entramos al menú y dentro del menú aquí tenemos la lo que sería el símbolo de vídeo donde vamos a ir configurando todos los parámetros ya os digo que una vez que configuréis esto tal cual lo tengo yo todo lo demás a priori siempre lo vais a cambiar desde el super panel que os lo voy a enseñar que vais a ver que es muy sencillo una vez que esto lo dejáis ya configurado pues prácticamente nunca vais a volver a entrar en este en esta pestaña códec vídeo en este caso tenemos dos tenemos a 10 bits y a 8 bits esto sería más o menos como grabarían las antiguas olympus pero la nueva OM-1 actualmente la única que tiene esto de h265 a la hora de que estoy grabando este vídeo es la única con lo cual vamos a dejárselo en 10 bits calidad de imagen aquí tenemos los diferentes apartados mi recomendación va a ser que lo grabéis en 4k incluso entrando en el 4k puedes ir cambiando al cine 4k que es prácticamente como el 4k pero un poquito con más escala pero lo normal sería que lo dejéis en 16 novenos que os va a ir bastante bien y luego podríamos grabar en full hd mi recomendación es que lo grabéis en 4k para que luego podáis hacer escalados o podéis reducirlo y tenga más calidad y en este caso os va a poner este perfil de color y aquí vamos a tener donde modificar los parámetros esto sería como lo que nos va a decir cuántos frames por segundo tienen nuestra cámara o estamos grabando esto qué significa que si estamos en españa que muchos la mayoría de los usuarios que veis mi canal estáis en españa tenemos una frecuencia en las luces led por ejemplo en las ciudades que si nosotros no lo grabamos a 25 oa 50 pues puede que nos salgan esos parpadeos que alguna vez os habrá pasado que os sale a la hora de grabar vídeo unos parpadeos es porque no tenéis esto bien configurado en este caso en españa lo tenemos a 25 o 50 eso que significa que un día como hoy que estoy aquí fuera si quiero hacer una cámara lenta pues en vez de llevarla a 50 por apurarlo un poquito más y llevarla aquí a 60 en 59 con 94 si podríamos grabarlo porque no tenemos nada de luz nada que vaya eléctrico con lo cual no nos va a dar esos problemas pero de normal los vídeos que veis míos en youtube y que podéis grabar a vuestros hijos o en cualquier situación dentro de españa o dependiendo donde os coloquéis lo normal sería 25 si cambiais de país pues tendrías que pensar a ver qué frecuencia o directamente lo vais a ver en la imagen también podéis poner luego que os lo voy a enseñar dónde que esto lo haga automáticamente lo de en controlar los parpadeos pero os va a variar algunos parámetros en la siguiente pestaña tenemos los modos vídeos tendríamos los semi automáticos y el modo manual pulsamos ok pues aquí tenemos los semi automáticos esos tres y el modo manual vamos a grabarlo en modo manual que siempre es mejor para al menos saber cómo utilizar nuestra cámara escanear parpadeo esto es lo que os comentaba si vais a otro país y no sabéis muy bien en qué condiciones está pues lo podéis activar lo único que esto sólo se puede activar en el modo semi automático de la s y en modo manual teleconvertidor digital vuestros igual que en fotografía lo que te va a hacer es como un crop un recorte para hacer más zoom pero estás perdiendo calidad el siguiente modo fotografía aquí vamos a tener dos aquí lo que te va a hacer más o menos sería este que vais a tener que editar un poquito el color y si lo dejáis en el 3 pues vais a tener como un hlg como un rango dinámico esto que significa con más o menos para que os hagáis una idea modo raw modo jpg donde vais a tener que cocinar o trabajar menos en postproducción en mi caso lo voy a dejar en los pero si no queréis tocar mucho el color lo dejáis en el 3 asistencia de visión lo llevo apagado porque lo que te va a hacer es como aumentar los colores pues en días soleados que tú lo vayas viendo mejor pero no es real con lo cual me gusta llevarlo apagado aquí sería el balance de blancos en este caso pues igual que como estaríamos en nuestras cámaras olympus o m-system pues podríamos variar la temperatura de color aquí ya cada uno elige la que necesite en cualquier condición en la que esté volvemos para atrás aquí entramos en todas y esto sería un poco para llevar los perfiles de colores que pues que tenga más rojo más magenta yo aquí lo dejo siempre en cero no lo toco porque ya tanto en el modo de rango dinámico como en este modo que es un poco más efecto raw digamos un efecto más plano pues me parece que prefiero tocarlo luego que me dé ya con una variación de color en el siguiente mantener 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 color cálido lo llevo apagado porque si cambiamos la temperatura de color y no variamos esto lo dejamos encendido pues ya podemos variar mucho que siempre va a intentar tirar hacia colores cálidos seguimos la pestaña y aquí sería superior iso en automático en este caso pues pulsáis ok y vais a ver que el límite superior podéis subirlo hasta 6400 y el predeterminado lo que antes tendríamos en iso 200 en fotografía aquí lo tendremos en 400 en este caso yo lo mantengo así pero es verdad que lo llevo apagado en este caso si yo lo llevaría encendido pues entraría al iso automático con estos valores de aquí tiraría de 400 a 6400 filtro del ruido lo llevo siempre apagado siguiente pestaña estabilización de imagen y aquí tenemos 2 la estabilización de imagen aquí estaría apagada aquí vamos a tener como en digital del sensor lo que va a hacer es un recorte y aquí vamos a tener pues una estabilización pero que no sea tan agresiva o tan potente como la 1 algunos estarán pensando pues pongo la 1 pues depende para qué uso puede que te venga mal 1 porque está haciendo un recorte y 2 porque hace como algunos golpes y de repente tiene que estabilizar bien te hace como algunos bandazos si lo queréis dejar más natural mi recomendación es que lo pongáis en el 2 pero si queréis o necesitáis hacer mucho mucho la estabilización a tope que tenga vuestra cámara pues lo podéis poner en el 1 pero en este caso que lo llevo en un trípode pues lo dejo en off nivel de estabilización pues aquí en mi gusto es ponerle a máximo ya que la estabilización es buena si la podemos exprimir a tope pues yo creo que es lo mejor en este caso volvemos para atrás pulsando el menú seguimos y al guste grabación de sonido aquí esta pestaña es importante porque vamos a entrar en 5 menús más nivel de grabación nivel de grabación en este caso lo que te va a hacer es el integrado lo que grabaría si no dejamos instalado ningún micrófono encima de la cámara en este caso yo lo llevo a cero pero ya os digo que la grabación de sonido de las cámaras tanto de estas como de cualquier marca pues no son buenas micrófono en este caso como yo grabo aquí o grabo en el estudio o grabo cualquier entrevista de trabajo o cualquier cosita que necesite siempre lo llevo a menos 5 de ganancia lo podéis variar podéis bajarle hasta incluso menos 10 yo en lo que he notado que mejor me va sería en menos 5 en este caso volvemos para atrás y limitador de volumen lo llevo encendido esto lo que va a hacer es que esos picos y en algún momento aunque lo tengáis limitado tenéis algún pico como que lo reduzca ellos mismos reducción de ruido lo llevo apagado y aquí en grabación de sonido lo que le llevo es en 96 tenemos la suerte de que OM System o antiguamente Olympus saca grabadoras de sonido incluso con mejores que 96 a 24 bits pero en este caso ya que tenemos esta muy buena calidad de sonido en grabación con micrófono vamos a dejarle en 96 y alimentación lo tenéis que tener encendido siempre y cuando vayáis a utilizar micrófonos que tengan baterías que necesiten tener chicha pues en este caso lo lleváis encendido si lo dejáis en apagado pues no os va a funcionar el micrófono que tengáis incorporado volumen de auricular en este caso lo llevo a tope pero vosotros podéis nivelarlo simplemente con la ruletilla de diafragma o velocidad pues vais subiendo o vais bajando yo en este caso lo llevo a tope pero esto ya va un poco a gustos ajuste código de tiempo en este caso el contador pues aquí os lo cuenta solo cuenta el código de tiempo mientras se graba el vídeo o cuenta el código de tiempo si no se está grabando un vídeo incluso con la cámara apagada yo lo llevo en RR hora de inicio aquí yo no he tocado nada volvemos para atrás a lo que sería ver el paisaje en este caso salida en hdmi pulsamos ok tenemos dos en modo salida en monitor red beat y tiempo en este caso lo tengo en monitor apagado y encendido si queréis sacar máximo provecho y tenéis un átomos pues directamente aquí le colocáis en encendido en salida hdmi pues lo tengo en monitor en red beat apagado y lo tengo en tiempo encendido en este caso pues así es como mejor me configura la cámara seguimos hacia adelante marcador central en este caso lo tengo encendido y que es el marcador central pues fijaros si salgo fuera veis que tiene una cruceta blanca en el medio pues eso sería el marcador central me está diciendo cuál es el medio en este caso de lo que sería mi sensor de grabación entonces eso está muy bien para poder centrar a un sujeto saber que ahí es el medio para la hora de componer ajuste de patrón de cebra lo llevo encendido y aquí sólo llevo encendido unas cebras ves que unas son para derecha y otras son para la izquierda para no liarme mucho y con estas a 80 es más que suficiente que son las cebras fijaros vuelvo a salir veis arriba en el cielo como se mueven esas líneas pues eso es esas son las cebras eso significa que estoy quemando si yo esto variaría como veis va desapareciendo porque dejó de quemar estoy quemando y hago unas nubes pero dejaría de quemar eso serían las cebras lo que nos va a decir las cebras al final para que lo entendáis es las altas luces ajuste rojo durante el rec eso significa yo lo llevo encendido es por si yo por ejemplo cuando os grabo los vídeos que en la pantalla me aparezca como un cuadrado rojo directamente de que estoy grabando vídeo si hago eso pues es más fácil de ver si hay algún problema si no está grabando o cualquier historia entonces lo llevo en encendido es algo nuevo novedoso que trajeron estas cámaras y creo que está muy bien tenerlo encendido vale pues con esto ya tendríamos el menú completamente configurado una vez de que ya tenemos el menú completamente configurado como os he comentado pocas veces más vais a tener que tocar nada simplemente vais a modificar cosas desde el super panel en este caso recordar que hemos grabado a 25 que sería lo normal los vídeos que yo grabo los vídeos que vais a grabar lo que veis más o menos en televisión está a 25 y veis la velocidad de obturación que tengo de 1 barra 500 pues eso está mal si nosotros ponemos a 1 25 pues lo que tenemos que poner es el doble en la velocidad de obturación y eso ya no se puede tocar aunque estamos en manual es lo único que no podemos tocar la velocidad de obturación en este caso tendríamos que ponerlo en 1 barra 50 nosotros queremos hacer una cámara lenta lo habremos configurado a 50 y en este caso si tiene que ser el doble pues aquí en velocidad nos va a dejar hasta 100 nos va a dejar más realmente nos deja más pero no va a quedar real no va a quedar natural entonces pues ahí tenemos que jugar nuestros parámetros aquí veis el diafragma que tengo a 7 con 1 si vosotros queréis como mis vídeos por ejemplo a 28 a 14 a 18 a 12 pues aquí vais modificando evidentemente cuanto más luz entra como en fotografía pues más se os está quemando fijaros las cebras como se están dando los avisos eso ahora os voy a explicar cómo se modifica desde el super panel lo tenéis todo con lo cual con que dejéis configurado el menú como lo he comentado yo ya lo tenéis todo prácticamente para siempre del super panel por ejemplo podemos cambiar modificar que queremos un perfil de color plano le dejamos o emelo 400 que queremos el hlg que ahora veis que sube un poquito el tono pero no del todo porque hay que controlar bien las altas luces veis la explosión que tiene pero en este caso lo podéis modificar directamente desde ahí que más cosas vamos a poder modificar el tipo de enfoque en cf o en manual si yo he hecho el embrague para atrás veis que se pone manual yo entro adentro y ya tenemos manual focus directamente es muy sencillo lo cambiarlo todo más cositas nivel de grabación esto sería si no tenemos ningún micrófono pero en este caso no es necesario como no tengo auriculares conectados me aparece en negro pero si tendría podría modificar también el volumen directamente desde ahí podemos modificar la parrilla donde queremos llevar el punto o qué tipo de parrilla queremos crear en este caso más grande más pequeño pantalla parrilla completa vamos modificando a medida que pues más os guste a mí me suele gustar el mide pero también en largue suelo trabajar bastante más cositas que podemos cambiar desde el super panel en este caso la velocidad de obturación como no estamos como estamos a 25 vamos a colocarlo bien y sería a 50 podemos entrar al super panel aquí podemos modificar la el diafragma aquí podemos modificar el diafragma en el iso también si entramos pues podemos modificar el iso a lo que necesitemos en este caso vamos a dejarlo en el nominal que sería 400 seguimos entrando en el super panel esto sí tendría conectado el bluetooth o cualquier historia pues el wifi también podría conectarlo aquí veis la temperatura de color podemos ir variando la temperatura de color en este caso pues dejáis la que más os guste a vosotros en la situación que estéis más cosas que podemos cambiar importante la detección de cara en este caso yo lo llevo siempre detección de cara ojos y ojos encendido pero aquí si no vais a grabar nada en un paisaje pues podéis desactivarlo si hay muchas caras y no queréis volverlos locos lo podéis también desactivar que queréis mover el estabilizador a activarlo desactivarlo pues podéis modificarlo aquí veis perfectamente como si yo entro en sensor cambio más digital como hay un recorte fijaros sensor sin estabilizador con estabilizador digital estabiliza mejor pero tenemos ese crop ese recorte y aquí tendríamos sólo el sensor estabilizando en este caso no tendríamos recorte pero la estabilización es algo inferior solamente es del sensor no es digitalmente no mezcla las dos cosas pero bueno aquí ya cada uno lo puede modificar yo ahora estoy encima un trípode con lo cual lo dejo en off aquí podríamos modificar pues los parámetros que hemos comentado anteriormente simplemente entrando ahí dándole al botón de info ya podemos modificar que queremos hacer una cámara lenta boom veremos aquí lo dejamos a 50 ya tenemos 4k con el perfil de color a 50 que sería la cámara lenta aquí lo que tenéis con cuenta es que por ejemplo al hacer cámara lenta os va a grabar más frame en este caso os va a grabar el doble en 4k a 25 pues os va a ocupar 77 aquí pues si son grabaciones muy largas y no vais a hacer todo rato luego cámara lenta pues lo suyo sería grabarlo en 25 además va a quedar más natural ya tendríamos todo modificado como veis desde el super panel aquí podemos ajustar también pues los botones que necesitemos personalizar como veis todo igual que en fotografía es muy sencillo como modificamos eso del las cebras en este caso para modificarlo de las cebras es muy sencillo necesitamos filtros n de variables de diferentes pasos para eso tenemos que colocarlo pues un n de de 1 a 5 pasos un n de 6 a 10 pasos dependiendo con él normalmente con él de 1 a 10 pasos vais a tener más que suficiente fijaros voy a colocar esto aquí lo estaréis viendo y cómo ha cambiado la historia ahora mismo ya las cebras han variado pero si yo sigo modificando esto ahora mismo lo tengo metido cuatro pasos le voy a meter cinco pasos ahí estaría perfecto prácticamente no tengo nada quemado en este caso que vosotros queréis que se vea la parte de abajo pues modificáis y lo que estáis perdiendo es el cielo es igual que en fotografía tenéis que ir jugando cómo podemos variar esto pues muy sencillamente ya os acordáis que saqué yo un filtro firmware hace tiempo hace unas semanas o hace unos días dependiendo cuando salga este vídeo donde yo os comentaba que podemos exponer bien correctamente abajo pero luego le metemos un filtro degradado en la parte de arriba y con ese filtro degradado pues directamente lo que vamos a hacer es que quede perfecto ahí ha bajado fijaros ya queda perfecto tengo bien expuesto la parte de abajo y tengo bien expuesto prácticamente la parte de arriba incluso podría cerrarlo un poquito más que ahora estoy en tres pasos lo vais viendo vosotros fijaros ahí y puedo subir un poquito más para que salga ahí estaría perfecto aunque salga un poquito de cebras eso luego se recupera perfectamente ahí estaría perfecto para la grabación de vídeo como veis la grabación de vídeo tiene bastantes matices parecidos como si iríamos a hacer una fotografía con esta configuración simplemente luego desde el super panel vamos a poder modificar cualquier cosita como habéis visto ya sabéis que podéis suscribiros en este círculo aquí y podéis ver más vídeos tutoriales en este cuadrado de aquí nos vemos en un próximo vídeo